En su momento, Atari, la vieja consola de videojuegos, no tenía ningún competidor en su mercado y vendió 32 millones de unidades. Desde 1994 hasta hoy, PlayStation solamente vendió 400 millones de unidades. Es decir, que los videojuegos se convirtieron en una poderosa y gigantesca industria. Gracias por ver el video.